El mundo tiene que chutar Para escuchar tu voz, para soñar si como dice la canción Cantando las venas se olvidan Cantando, cantando El mundo es otra forma de vivir Y una buena razón para seguir Cantando, cantando Para una nueva estrella descubrir Con mucho corazón para decir Y esa voz ya nunca estará sola Se levantará como una ola En el mar de voces que ahora se entonan Alegres cantando y seguirán sonando Y se escucharán el mundo entero Porque la verdad viaja muy lejos Y hasta de más allá vendrán los recuerdos Y aquellos que cantando aquí siguen sonando Cantando, cantando El mundo es otra forma de vivir Y una buena razón para seguir Cantando, cantando Para una nueva estrella descubrir Con mucho corazón para decir ¡Aguina! Ahora cantando Cantando Estamos sonando en Google Bendita es esta isla llena de tanto sabor De riquísima cultura Ahora cantando Cantando Estamos sonando en Google Para ti con emoción va nuestro canto de amor, de Cuba su sabrosura Ahora cantando, estamos sonando en Cuba Mis respeto a los cantantes, mi cariño a las figuras, todos son nuestra cultura Oye, Pablo Mayo, por eso estamos aquí Estamos sonando Canta, cántalo, pa' que suenes como yo Cántalo como yo, mi huaracha, mi son, mi rumba y mi guaguanto Canta, cántalo, pa' que suenes como yo Pa' que suene como yo, música de hoy y de siempre, que el mundo entero lo son Canta, cántalo, pa' que suenes como yo Pa' que suenes, tienes que tener sonido propio Canta, cántalo, presta y dolor, así no se vale Pa' que suenes como yo Canta, cántalo, pa' que suenes como yo